Son mis amigos del alma, como millones de mexicanos, que son mis amigos del alma, que nos queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese sido convencido, como no me consultaron ellos hicieron o mandaron a hacer esta estatua, que derribaron los que lo hayan hecho, eso es secundario. Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones, pero que también me hagan caso.